Fundación Unicaja en colaboración con la Fundación Manuel Alcántara... ...ha editado un volumen ilustrado que recoge los poemas ganadores... ...de estos 25 años que llevan celebrándose los premios de poesía... ...Manuel Alcántara. Que disfrutéis de este libro que yo creo que merece la pena... ...y que sirva de impulso para que el premio... ...pues continúe 25 años más. La poeta y artista malagueña Beatriz Ross... ...recibió ayer por su poema Principio de Humanidad... ...el 27 Premio de Poesía Manuel Alcántara... ...este galardón que organiza el Ayuntamiento de Málaga... ...con el patrocinio de Fundación Unicaja... ...está dotado con 6.000 euros por un solo poema. Fundación Unicaja patrocina la cuarta edición... ...de los Premios Pluma de la UNED Málaga... ...premio de poesía, novela y ensayo... ...todo ello con un objetivo... ...fomentar la cultura y la literatura de la sociedad. ¡Gracias por ver el video!